Me asusté un poco ahí con el tema de la luz. Yo no sirvo legalmente para estas cosas, yo paso de largo. Un ratito y después ya no, ni siquiera vas a mirar la película. No, 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 cuando empiezo a sonar la música nomás ya, emute ya. A mí me gustan las películas de terror. Después no duermo nada, pero bueno, después vamos a preguntarle esto también a Araceli, que está con otro tema absolutamente diferente, así que ya vamos a darle paso también a Ara. Ara, ¿cómo estás? Muy bien, miren un poco, estoy en compañía de Vela, la burrita de Lambare, que justamente ahora les están haciendo una inspección porque se lastimó su patita, compañero. Pero miren un poco la facha que tiene, ella es la burrita influencer. Cuidado, cuidado con que le robe sus seguidores, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene cuenta en las redes sociales y es seguida por cientos de personas. Ellos tienen una meta a la cual quieren llegar, los niños también que... llegan a conocer a Bella en la ciudad de Lambare. Miren lo que es esta especie tan bella, estaba justamente descansando, ¿verdad? Pero le trajimos su merienda, no sé si tiene un poquito más. Miren, lo que más le gusta es el pancito, miren cómo come. Ay, no, no, hombre, no, vamos a darle un poquitito más de pan ahí, su premio por ser tan buena. Bueno, me acerco un poco a... ¿cómo es tu nombre, mi querida? Mi nombre es Luz, Luz Alonso, y yo soy la cuidadora de Bella específicamente, porque el padre de la comunidad es el dueño, porque le dieron de obsequio, como que él vino acá en la ciudad de Lambaré, y en Lambaré el burrito es reconocida, porque en el Mercado 4 iban montando las madres, las mercaderas y demás. Claro, sí, las burritas lambariñas son bastante conocidas, las burreritas, digo bien. Bueno, contame más sobre la historia específicamente, Bella. ¿Cuántos añitos tiene ella? Ella tiene tres años. ¿Cómo fue que llegó? ¿Cómo es el nombre del padre que la trajo? El padre se llama Sergio, y ella llegó aquí en la comunidad de un obsequio, así como estaba diciendo. Luego le dije a papá, podemos tenerla acá, le dijo, porque estaba en la iglesia viviendo. Y estaba en un lugar muy pequeño, entonces como que nosotros también tenemos vacas acá, y hace años. Entonces decidimos traerle. Y vos sabes que hay muchísima gente que le trae comida, le trae golosinas, de todo le trae. Y consta que le invitan y eso para los pesebres, para los desfiles, sin contar que hasta en la Semana Santa le estuvieron invitando para participar. ¿A ella le encanta estar rodeado de gente? Le encanta, y le reencantan los niños. Así como vos ves, le gusta, parece que le brillan los ojos cuando viene alguien de visita. Me voy a acercar un poco a esta princesita. Miren las dos princesitas que nos acompañan acá. ¿Tu nombre, mi amor? Mía. Mía. ¿Vos le amás a Bella? Sí, mucho. Es mi mejor amiga que tuve. ¿De dónde vos venís? ¿Sos acá de Lambaret o de Mía? Sí, de Lambaret. ¿Y le das de comer, le cuidas, venías a visitarle cada cuánto? Sí, le vengo. ¿En la semana cuántos días venía a visitar? Y dos, dos días. ¿Y quién es la pequeñita, verdad? Es la que se puede, se suben, se sacan las fotos. Las dos podemos subirle, sí, si quieren. Sí, es que ella puede, ¿verdad? Porque está con una lesión. Sí, le podemos subir a la más pequeña porque no tiene mucho peso. ¿Cómo se llama la princesita? La princesita se llama, ¿tu nombre? Bianca, perdón, me olvido de todos. Es mucho bien. ¿Cómo es que le encanta el pan? ¿Está bien que coma el pan, la burrita? Está bien que coma, pero también hay que abusar mucho. Ahora porque vinieron ustedes. Hay que darle un premio. Hay que darle premio porque se está portando muy bien, por supuesto. Exacto. Y respecto a su pie enfermito, por el tema de la pirotecnia, se golpeó en los pies y ahora está mejorando. Con esto yo creo, mi querida, que podemos hacer un buen mensaje porque se vi en Año Nuevo. ¿Qué exactamente pasó con ella en Navidad con el tema de la pirotecnia? Se asustó de todos los ruidos que hubo, todas las bombas, todo lo demás. ¿Corrió? Corrió. Y ahí en eso capaz le clavó algo o algún tronquillo mal cortado que estaba en el área del pasto y se lastimó el pie. Bueno, a tener en cuenta, ¿verdad?, que estos animalitos. Vamos a mostrar un poco el área amplio, verde, compañero Hernández, cano en cámaras, para que pueda mostrar un poco. Este es el hogar de Bella aquí en Lambaré. Tiene sus hermanitas, las vaquitas, un amplio pasto verde en donde posar, también los mangales en donde descansar. Está rodeada de muchas familias. Todos los vecinos de este barrio le cuidan, le dan de comer. Y justo este inconveniente que hubo con el tema de las pirotecnias en Navidad. Pero miren las criaturas, cómo lo rodean. Y miren, Bella, que se presta para que le pongan sombreritos, moñitos, de todo un poco. Y no muerde, ¿verdad, señora? No, señora. Este es mansito. Mirad las criaturas, cómo le quiere a las criaturas. Este se porta muy bien en el barrio. Todo le quiere. De hecho, que siempre se dice que el burro es un animal no tan inteligente, sin embargo, es mucho más inteligente que todos. Así mismo, son súper inteligentes. Con decirte que yo le llamo y ella viene es increíble, porque yo le suelo saltar todas las tardes. Para que ella pueda pasearse y así pueda ella educarse también. Lo bueno, ¿verdad? ¿Cómo fue que ella se queda para los sombreritos y todo eso, los moñitos arreglar? Se queda. Cuando se baña todo, se le pone moñito. ¿Le bañan también ustedes? ¿Cada cuánto le bañan? Y ponele que dos veces al mes ponele. Depende si hace mucho calor y demás, se le baña más. Y aparte del pan también, ¿qué come más? ¿Ella qué le dan de comer? Come también la pireca del choclo, come a frecho, come la pireca de la mandioca y algunos cereales que le traen también, por supuesto. Bien cuidada, bien gordita. Sí, así mismo, está muy bien cuidada. Ahora hablo de la pata, pero ya se está mejorando por suerte. ¿Cómo fue esa idea de crearle las redes sociales a Bella? Y todos me decían, crearle pues una página, Instagram se merece, una red social porque ella se porta bien y todo. Y con cuestión de tiempo de trabajo no podía, no podía. Y después dije, bueno, voy a crearle, le dije. Y le creé. Y vos sabes que tiene muchísimos seguidores, gracias a Dios. Y vienen mucha gente, muchas criaturas de todos lados. Para conocerle. Para conocerle, sacarse fotos y todo, videos y demás. Hasta con decirte que un niño autista viene a verle todos los días. Prácticamente en una semana viene dos veces. Busca luego venir a visitarle a ella. Pida a su mamá para que le venga a verle. Muy mansita, es un amor. Y su belleza, la belleza, su pelaje también. Verdad, es hermosísima. Que le cuidan hasta hacerle peinan. Mírenlo un poco. Le cepillamos así como caballo, obviamente, para que se le salgan los pelos viejos y le vuelvan a crecer los nuevos. Bueno, acá ya están llegando muchas criaturas también, algunos padres para poder sacarse la foto correspondiente con Bella. Ella está comiendo lo que más le gusta. Así que, compañeros, ven lo que es esta belleza de animal. Súper mansa, bien cuidada, bien gordita. Ahora nomás que se va a cuidar un poquito más por las pirotecnias que se vienen de año nuevo. Pero ya se va a estar recuperando en su totalidad también. El seguidor es que ganó en un ratito. Entonces, es que salió su arroba ahí en el, estoy mirando, entré a su cuenta ahora. Está a full. A full. Bueno, a seguir a arroba bel-apy. Ahí ya está la burrita influente. Muchas se identifican. Sí, sí, así leí ya en redes sociales la repercusión. Gracias, Ara. Gracias a ustedes.